¡Ah! ¡Uy! ¡Perdón, perdón! Se busca el rey, se paga bien, Inglaterra lo reclama. Ladies and gentlemen, que empiece el torneo. Escucha la llamada, acércate al trono y sabrás quién es el rey. Hoy comienza la semana fantástica. A partir de hoy habrá celebraciones, banquetes, un torneo y al final de la semana conoceremos al nuevo rey. Si tiras, te mostraré una lluvia de emociones, un viaje por el tiempo. Descubre tu talento y sabrás lo que hay que hacer. Merlín, buenos días, señor Balinor. ¿Qué tal va de su artrosis? Puede que sea una locura, pero escucho una voz que me asegura que me esperan aventuras, un futuro de acción. ¿A ti te gustan los arces? ¿Eh? ¿Que si te gustan los arces? ¿Las vacas? ¿Te gustan las vacas, hijo? ¿Las vacas te gustan? Con caballeros y princesas, compartiendo sus proezas, nuevos retos, desafíos, grandes pruebas del destino. Encontrando mi lugar... ¡Ya! ¡Ay! ¡Pero qué rústica me ha salido! Los planetas nos indicarán cuál es el buen camino. ¡Escalibur! Las estrellas iluminarán enigmas del destino. ¡Escalibur! ¡Una princesa! ¡Ah! ¡Se llama Ginebra, ama! ¡Como tu botella! ¡Calla! El futuro aparecerá. La magia hoy, la magia hoy nos sorprenderá. ¡Ah!